In my room Vamos a hacer todo lo que quieras tú Cuando digas no vamos del club Que no te sorprende hasta a ti tú Sé lo que tú quieres, vamos a salir Manda a ubicar pa' ir donde tú estés Pa' que nos comamos como ayer Conmigo tú no vas a perder Tiago pasa y te lo atien Está deseando, está suplicando que te vaya bien Desde aquel día, noche de en día, tú no duermes bien Ya yo sabía, te encantaría y cómo lo vamos a tener Si andas buscando lo que yo guardo, te lo va a comer Yo soy la más dura que tú vas a tener Cuando paso por la calle, estos me quieren ver Tanta calentura, tú te vas a prender Tengo yo la cura pa' quitarte el estrés In my room Vamos a hacer todo lo que quieras tú Cuando digas no vamos del club Que no te sorprende hasta a ti tú Sé lo que tú quieres, vamos a salir Manda a ubicar pa' ir donde tú estés Pa' que nos comamos como ayer Conmigo tú no vas a perder Conmigo tú no vas a perder Te hago pa' ser cero a cien Te hago pa' ser cero a cien Te hago pa' ser cero a cien Como Pookie, métele Dale que estoy balling Vamos a darle bellas carretes Con la night haciéndole lo que nadie supo hacer Yo sé que estás falling desde que probaste a mi piel Pa' ti te voy a someter Sé que tú vas a recaer Ahora nos vamos a entender Luego no me reproché Que si tú quieres placer Aquí lo vas a conocer Dime si vas a atreverte Aquí no estarás más fuerte In my room Vamos a hacer todo lo que quieras tú Cuando digas nos vamos del club Que no te sorprende hasta a ti tú Sé lo que tú quieres, vamos a salir Manda a ubicar pa' ir donde tú estés Pa' que nos comamos como ayer Conmigo tú no vas a perder Te hago pa' ser cero a cien Te hago pa' ser cero a cien Cada vez que tú me ves Cuando tú tocas mi piel Yo soy la más dura que tú vas a tener Cuando paso por la calle Estos me quieren ver Tanta calentura tú te vas a prender Tengo yo la cura pa' quitarte el estrés Tengo yo la cura pa' quitarte el estrés Tengo yo la cura pa' quitarte el estrés Tengo yo la cura pa' quitarte el estrés